Este domingo, luego de Wanderers Nacional, otro gran duelo. La Violeta con viento en la camiseta lleva al Carbonero al Francini para quedarse con la victoria. Peñarol dejó unidades en el camino y busca recuperarse. Apareció Forrán a los 32 minutos del segundo tiempo. Torneo Apertura. Defensor Sporting Peñarol. Domingo 17 horas en vivo por BTV. ¡Gracias!